Música Rucha y no rucha Rucha y no rucha Esos loritos están subiendo al cerro Seguramente para ir a otra chacra Se irán a Chicón Se irán a Chichupomba Música 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 ¡Cosito si no luchas! ¡Ahora vienes la lucha con Cosita! ¡Abajito! ¡Déjate las piedras! ¡Saca la piedra! ¡Saca la piedra! ¡Chate! ¡Chate! ¡Lanza! ¡Mata los dedos! ¡Chate! ¡Bueno, chichén, no es tu carajo! ¡Sigo! ¡Chate! 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 ¡Ah, chachó, esos dedos ya han muertos! ¡Ah, chachó! ¡Uy, ¿se han muerto esos loros o no? A ver, fíjate, jahue, jahue! ¡Añoncho y chamanacho! ¡Ah! ¡Estos loros son medio astutos, ah! ¡Se levantarán o no! ¡Ese celular está sonando! ¡Laritos! ¡Cospi-chaki! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡ ¡Celete, celete! ¡Gulsa, gulsa, gulsa! ¡Siquio, sitio! ¡Y a los mames! ¡Chute! ¡Hala, hala, hala! ¡Gulsa, gulsa, gulsa! ¡Gulsa, gulsa, gulsa!